Bienvenidos, en esta sesión analizaremos las aleaciones no férreas, aluminio y estaño. Como se mencionó en temas anteriores, las aleaciones se pueden clasificar en dos grandes familias, las aleaciones ferrosas, que están constituidas sobre todo por el hierro, y las aleaciones no ferrosas, que se constituyen por metales diferentes del hierro, y en las que éste se encuentra solamente como aleante en cantidades relativamente bajas. Presente en muchos minerales y en la naturaleza, siempre combinado con otros elementos, el aluminio es el tercer elemento más extendido en la corteza terrestre, el 8,3% aproximadamente, después del oxígeno que tiene 45,5% y el silicio que tiene 25,7%. Su principal sector de uso está en la industria del transporte, 28%. Solo piense que solo se fabrica un Boeing 747 con más de 66 toneladas de aluminio. El 23% se usa para hacer latas, tubos y varios recipientes. Aproximadamente el 14% se usa en el sector de la construcción, desde ventanas hasta la construcción de casas móviles, mientras que el 35% restante se usa en una amplia gama de productos, como cables eléctricos, puentes y equipos especializados. A pesar de que el aluminio puro es un material poco usado, se da la paradoja de que las aleaciones de este material son ampliamente usadas en una grandísima variedad de aplicaciones, tanto a nivel industrial como a otros niveles. Por ello, pasamos a ver su clasificación, estados y designaciones más comunes. Clasificación por su proceso. Tenemos a los aluminios forjados y a los aluminios fundidos. Clasificación por su estado. F, estado bruto, es el material tal como sale del proceso de fabricación. O, recocido. Se aplica a materiales ya sea de forja como de fundición, que han sufrido un recocido completo. W, solución tratada térmicamente. Se aplica a materiales que después de recibir un tratamiento térmico, quedan con una estructura inestable y sufren envejecimiento natural. T, se denomina materiales que han sido endurecidos por tratamiento térmico con o sin endurecimiento por deformación posterior. Las designaciones W y T solo se aplican a aleaciones de aluminio de forja o de fundición, que sea termotratable. Las aleaciones de aluminio, tanto las forjadas como las moldeadas, se clasifican en función del elemento aleante usado, al menos el que esté en mayor proporción. Los elementos aleantes más usados son el cobre, manganeso, silicio, magnesio, magnesio más silicio, zinc. Tenemos a los otros, que son la serie 8, y los no usados, que son la serie 9. El estaño es un metal bastante escaso en la corteza terrestre. Suele encontrarse concentrado en minas, aunque la riqueza suele ser bastante baja, del orden del 0,02%. El mineral de estaño más explotado es la casiterita, que es un óxido de estaño. Tenemos el diagrama de flujo para la obtención del estaño a partir de la casiterita. Pasa por un chancado, por una molienda, por una clasificación, por un secado y por una fundición. Finalmente pasa por un refinamiento electrolítico. Las principales aleaciones del estaño son las siguientes. Los bronces, que son el estaño más el cobre. Se aplica en campanas, en cojinetes. Tenemos la hoja lata. Su composición es chapa fina de acero, recubierta de estaño, que lo protege de la oxidación. Se utilizan para las latas. Soldaduras blancas, estaño más plomo. Que se aplican en componentes electrónicos, unión de piezas de pequeño tamaño. Metal de imprenta, estaño más plomo más zinc. Para las impresoras. Máquinas de transporte. El aluminio forma parte de la estructura de la tracción, del equipamiento interno y de los adornos. Haciendo que, por ejemplo, el peso de un coche medio se reduzca hasta en 300 kilogramos. Y las emisiones de gases del motor bajen en un 20%. En Europa, el mercado de medios de transporte consume el 75% de las piezas moldeadas, el 13% de las extruidas y el 7% de los productos de laminación. El aluminio es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Las aleaciones de aluminio son consideradas como aleaciones ligeras. El estaño es un material que permite mejorar las propiedades de otros materiales. El estaño se puede utilizar como material de aporte en las soldaduras. El aluminio es un material que permite mejorar las propiedades de otros materiales.